El Hotel Casa Antigua ocupa una casa del siglo XIX restaurada, tiene un patio central tradicional y está situada a solo dos calles de la plaza central. Este encantador hotel boutique ofrece habitaciones lujosas con aire acondicionado y wifi gratuita. Las habitaciones de la casa antigua están bien decoradas y cuentan con suelo de parquet, sofá, caja fuerte, televisión LCD con canales por cable y baño con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante del hotel sirve platos típicos de Oaxaca recién elaborados en la colorida zona de comedor del patio. También se pueden degustar bebidas, emparedados y quesadillas en el bar. Es posible solicitar un desayuno continental con una bebida caliente, zumo o fruta y pan. El Hotel Casa Antigua goza de una ubicación ideal en el centro histórico de Oaxaca, a 500 metros de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Además, las calles de los alrededores albergan múltiples museos, galerías de arte y tiendas de artesanía. El personal de la recepción está disponible las 24 horas y facilita información sobre la ciudad. Por un suplemento, se pueden reservar plazas de aparcamiento y servicio de enlace con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.